Ahora toca hablar de fotografía, seguir hablando de fotografía y tenemos que recordar, como hemos dicho ya al principio del programa, que vamos a sortear un álbum fotográfico post-boda. ¿Cómo tienen que hacer para obtener este gran regalo que nosotros les queremos ofrecer? Mandar su historia de amor a valladolidesasí.com y luego se hará un sorteo y se ganará este fantástico álbum fotográfico post-boda. Así de fácil, la verdad es que es muy sencillo concursar y además seguro que les gusta recordar esa historia de amor. Eso es. Y aparte tenemos que decir que están llegando, poco a poco, siempre más historias de amor y son muy originales y sobre todo muy románticas. Pero ¿quién es el artista de estos álbumes fotográficos? ¿Sabes quién es? Hombre, por supuesto, pero vamos a presentarle ya mismo porque nos acompaña. Nos acompaña Nilo Lima. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ivana. Buenas noches, Beatriz. Bienvenido. Vienes desde Brasil, ¿no? Sí, eso es. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. Hombre, Nilo, ¿cómo no te llevamos a invitar? Uno de los mejores fotógrafos que hay actualmente. Actualmente tú eres uno realmente de los fotógrafos mejores de bodas, ¿no? Bueno. Es que es muy tímido, Nilo. Claro, es muy modesto. ¿Cómo lo va a decir él? Claro, tenemos que decirlo nosotros. Pero él está considerado como tal, ¿verdad? Y desde luego es un lujo y un honor poder contar con él. Y sobre todo que nos cuente y nos explique cómo son esos reportajes que tanto llaman la atención, ¿verdad, Ivana? Eso es. Y que tanto gustan. Y aparte, decimos un poquito, contamos un poquito de historia. Porque tú has empezado por lo que yo he podido leer, porque tu página web sí que está en portugués. En portugués, sí. Pues yo he intentado leer un poquito tu historia. Y por lo que he entendido, tú has empezado cuando estabas en la universidad. Sí. Y allí la universidad te ha dejado la cámara fotográfica para empezar a practicar lo que hoy es tu trabajo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, he empezado, la verdad, en una asignatura de periodismo de la universidad, de fotoperiodismo, del curso de periodismo, y con una cámara prestada de la universidad. Sí, es verdad. ¿Hace cuánto? Pues Ivana, más o menos siete años ya llevo. ¿Ya siete años que practicas? Sí, y casi que de principio he empezado con la fotografía de bodas. ¿Y por qué? ¿Cómo te has decidido para empezar con los reportajes de bodas? Pues ha sido en la boda de mi hermana. Cuando he estado ahí, mi hermana, cuando he visto a mi hermana entrando, vestida de novia, así, tan guapa, pues he tenido muchísimas ganas de estar en el sitio del fotógrafo. Y estar ahí fotografiando. Yo, de hecho, ya estaba estudiando fotografía en la universidad. Y bueno, ahí empezó, viendo mi hermana entrar para la ceremonia, en su boda, y así. Ese fue el momento en el que descubriste. Y bueno, también cuando he visto el álbum de ella, que no era un álbum, era un álbum todavía muy clásico, muy, como muy, poco original. Sí. Como el de siempre. Y entonces, pues nada, quería hacer algo distinto. Y pues nada, ¿cómo voy a hacer? Has querido salir de la rutina, de los fotógrafos. Sí, he querido salir de la rutina. Y luego, uno de mis primeros trabajos ha sido con una boda y una boda. Y en esta boda he logrado, he hecho algo distinto. He llevado, pues nada, he llevado a la novia. Luego, después de terminar el maquillaje, pues la he llevado a un, en Brasil, se llama de pesquipague. Es un sitio donde la gente se va a pescar, se pesca y luego lo pagas. Y a pasarlo bien. Y vamos, ahí he llevado a la novia y bueno, he hecho una sesión de fotos ahí. Estás hablando de la sesión de fotos que vamos a ver también a continuación entre las fotos que tú has elegido para enseñarnoslas, para enseñarnos un poquito tu trabajo, lo que haces. Y hay algunas fotos de este sitio, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, parecido. Parecido, algo parecido. Sí, algo parecido hay en las fotos que he elegido. Y en esa sesión, pues nada, he hecho la sesión de fotos esta y luego, pues a la novia, a la pareja, le encantó. Y así he empezado la historia en la carrera como fotógrafo de bodas. Has empezado tu carrera como fotógrafo de bodas y aparte has tenido muchísimo éxito casi desde que has empezado, porque también has tenido muchísimas publicaciones, muchísimas portadas, por ejemplo, como esta, que estábamos mirando. Sí, la estábamos viendo, la verdad es que son preciosas, ¿eh? Estas son fotos preciosas que también algunas vamos a ver en las fotos que hemos visto. Y me parece que es la página 34 y tenemos que decir que, ojeando un poquito esta revista, se nota enseguida el estilo diferente, tu estilo, que es totalmente diferente, la luz, como utilizas la luz es fantástico. Tienes su marca propia, desde luego, su estilo propio y eso es algo importante, porque la gente, me imagino, que sea lo que busque, ¿no?, a la hora de contar con tu trabajo. Hay que tener, vamos, hay que firmar la foto, hay que tener una firma, es donde firmo, ¿sabes? Es donde el fotógrafo firma. Entonces, bueno. Buscan algo original en tu trabajo y que sean, pues eso, álbumes distintos de fotos, ¿verdad?, de bodas. Sí, eso es. Son muy diferentes. En la página 34, Ivana, sale la entrevista que he dado en esta revista. Bueno, por suerte, Beatriz, esta revista llegó hoy a Valladolid. Sí, que está. Esta es la entrevista que yo he dicho, no te preocupes ni lo que yo voy a leer la entrevista, seguro que algo pilló. Pues la verdad es que algo he leído, pero poco pillado, ¿eh? En esta entrevista, Ivana, hablo de uno de mis proyectos como fotógrafo de bodas. Sí. Es un workshop de fotoperiodismo de bodas que imparto para profesionales o aficionados o que quieren aprender algo con fotografía. Entonces, en esta entrevista, en esta revista, pues para fotógrafos lo va muy bien a leerla, porque hablo de cómo ha surgido el proyecto este, de cómo funciona un poco el taller y, bueno. Vamos a explicar, a lo mejor, para quien ha escuchado esta nueva palabra, workshop, que a lo mejor no está acostumbrado a escuchar estos términos fotográficos, es que son clases de fotografías que comprenden la teoría y también la práctica. Sí, eso es. Y tú estarás ahí para explicar un poquito todo el tema de la fotografía y de cómo se tiene que utilizar la luz y todo, ¿no? Sí. Eso es, Ivana. No es un taller que hablo puramente de técnicas fotográficas, pero que engloba, en general, un trabajo fotográfico, una boda. Hablo de cómo quedar con una pareja, de cómo vestirse para una boda, de cómo desarrollar un trabajo, de cómo maquetar el álbum, de cómo hacer el contrato, de cómo organizar un contrato. Pues hablo, en general, de todo para ese taller. ¿Tú das consejos para aprender a saber llevar un trabajo de boda? Exactamente. Es así. Y los próximos, Ivana, si puedo decirlo aquí, ya he quedado con Paraguay en Asunción para enero, voy a impartir el taller ahí. Y también hay una otra ciudad en Brasil para febrero que se llama Gobernador Valadares. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y, claro, las parejas lo que quieren, la verdad, hay prioridades en una boda. Hay novias que quieren gastarse un pastón en el vestido, hay otras que piensan en la decoración. Y, vamos, yo ahí respecto a todas las parejas, vamos, y lo entiendo. Pero, claro, luego lo que no entienden las parejas son los gastos que tenemos también en desarrollar todo un trabajo fotográfico. Porque creen que solo está ahí con una cámara y clicar. Y no es solo eso. Y es todo ganancia. Tenemos gastos por detrás de eso, que como, por ejemplo, hacer toda una copia de seguridad de un trabajo fotográfico, de un reportaje de bodas, pues tenemos que hacer como tres, cuatro copias de seguridad como mínimo. Y eso nos cuesta mucho dinero. Pero, oye, mi portuñol, si está mal, si no me entiende. Se entiende perfecto. Pues me pueden decir. Se entiende perfecto. Y luego, pues, la maquetación del álbum, el design del álbum, cómo desarrollar todo ese trabajo. Hay gastos con esto. Y luego imprimir un álbum, que no es barato. También tiene su coste. Tiene un coste y es muy alto. También, aparte de eso, tenemos que llevar, pues, asistentes de fotografía para una boda, para echarte una mano con la iluminación, con los flashes, con el equipo que vas a llevar. Tenemos gastos con el segundo fotógrafo, que aconsejo, desde luego, tener siempre un segundo fotógrafo para ayudarte a una boda. Porque tú, aun sea muy bueno, no consigues pillar todos los momentos que hay en una boda. Importante sobre todo. Sí, eso es. Entonces, aconsejo muchísimo que lleven siempre un segundo fotógrafo ahí. Y todo eso son gastos. Y desde luego que no es barato. Pero es el recuerdo que se van a llevar para toda la vida. Eso va a ser muy importante. Es lo que queda. De hecho, Beatriz, en mi blog también he creado ahora un link para aconsejar a las parejas de lo que contratar y no contratar en una boda. Vamos, que has dado unos consejos a las pautas. Y ahora tenemos que centrarnos en este concurso que nosotros hemos ofrecido. Nilo Lima es el fotógrafo de este momento inolvidable que os quiere volver a regalar este postboda. Todos pueden escribir, como ya he dicho, a valladolidesasí, arroba rtvcl.es, contarnos vuestra historia porque puede que sortemos vuestra historia. Y que ganáis un fantástico álbum postboda. Y también con el álbum, no solo las fotos. Sí, el álbum, bueno, es muy bueno comentarlo, Ivana. El álbum nos vas a regalarlo aquí. Pues una empresa de... Es uno de los tres mayores empresas, mayores laboratorios de la península ibérica en impresiones de álbumes de fotografía. Se llama Floricolor. Floricolor es una empresa de Portugal que nos va a imprimir los álbumes que vamos a regalar aquí. Es una empresa que aún haya crisis. Es una empresa que está desarrollando muchísimo. Ya tiene delegación en Brasil y Estados Unidos. Y a nosotros nos ofrece esta fantástica oportunidad. Y son ellos que imprimen los álbumes de los mejores fotógrafos del mundo. Pues fantástico. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya nada, nos queda muy poquito tiempo para acabar nuestro programa. Nilo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya te veremos muy pronto.